Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender a que caer Para ganar hay que perder Lo vi todo por ti Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Traté y traté de negar Este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo cambié demasiado Como yo, como yo Nadie he llamado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más Que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Traté y traté Traté y traté de negar Este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie he llamado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie he llamado Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Traté y traté de negar Este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo cambié demasiado Como yo, como yo Nadie he llamado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso Sigo esperando Como yo, como yo Nadie he llamado Nadie como yo Nadie como yo Nadie ha llamado Nadie como yo Nadie, 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 nadie como yo Porque nadie te ha amado como yo, nadie Nadie Muchas gracias